Sabina Incripto cerca de 500 personas y bueno, más o menos calculamos que en estas reuniones van a quedar la mitad que han participado de los cursos de peluquería. ¿Y se han organizado en comisiones para el trabajo? Claro, en diferentes comisiones, más o menos turnos de una hora. Los chicos que están organizando la parte de la Universidad Barrial lo están haciendo de 10 y yo solamente vengo a expresar mi trabajo para que los chicos aprendan. ¿Cómo se van a estructurar los encuentros? ¿Cuáles son las cuestiones que se van a estar trabajando? Los cursos en sí van a ser de, digamos, el curso básico de peluquería, como para que las personas que aprendan a cortar el pelo, bueno, la idea es que todos salgan con una profesión, digamos. En mi caso la peluquería para mí es la mejor profesión del mundo. Viene de mi bisabuelo, mi abuelo y mi viejo cuando me dijo que aprenda peluquería que me dijo que con un peino de tijera iba a salir siempre adelante y no le erró, digamos. Y ese es el mayor anhelo que yo tengo también con lo que yo les voy a enseñar. De acuerdo a lo que han presentado en estos primeros encuentros, ¿cuáles son las inquietudes de la gente? ¿Muchas personas interesadas en abrir un emprendimiento propio? Y todavía no, cuando arranquen las primeras clases, ahí vamos a ver, digamos. Yo siempre los aconsejo de que si se unen, tipo cooperativa, va a ser mejor. Por último, Matías, ¿las actividades ya del curso estará comenzando la semana próxima? La semana que viene, ya el lunes que viene. Yo vengo los lunes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los martes de 9 de la mañana a 6 de la tarde.